¡Oh! ¡Eh! ¡Papá, oh! ¡No a tu suave, no a tu madre, no a tu suave, no a tu suave! ¡Oh! 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 Saludos, buenas, bendiciones a todos los historiados del mundo. Señores, hoy, ustedes saben que este proyecto, primeramente, es religioso. Y cuando se habla de religión, aunque dicen que el evangelio no es religión, que el evangelio es el poder de Dios. Pero, aún así, hablamos de Dios, hablamos de el onipotente, como le dicen, y la sabiduría. Hoy nos encontramos con un hermano, yo vine a la peluquería. Señores, vengan aquí a la peluquería de Daniel. ¿Cuál es la dirección, Daniel? ¿Cuál, cuál? Quiquella, Manzana 28, número 8, en la misma ruta de Quiquella. Ya ustedes escucharon, eso no tiene perdedera. Y conocí una eminencia, señora, acabo de conocer una eminencia. Y yo dije, no, no, yo tengo que prender la cámara, porque hay que llevar el mensaje, sea como sea. Y yo entendí que Dios me habló a través de él. Yo puedo decirlo así. Hermano, ¿cómo se siente? Yo muy bien, gracias al Todopoderoso. Engánchame eso, Daniel, por favor. Tú no sales ahí, tranquilo. Ajá. ¿Se siente bien? ¿Cuál es su nombre, primeramente? Mi nombre es Leonel González. Leonel González. Leonel, un pequeño recuento, antes de nosotros entrar en materia, para que la persona lo conozca un poquito a usted. ¿Dónde usted nació? Bueno, yo nací aquí, en República Dominicana. Llegué a Estados Unidos a temprana edad. Mi mamá me llevaba a la iglesia evangélica desde pequeño. Estuve en Estados Unidos. Vengo de una familia de músicos. Pero aprendí a tocar fue, en verdad, en la iglesia evangélica. ¿Pero los familiares suyos eran músicos anteriormente? Todos somos músicos. ¿Singulares? Sí, músicos. Yo desde los siete años me ganaba la vida tocando en cumpleaños y fiestecitas que hacíamos aquí como niños. ¿Qué tipo de instrumentos usted tocaba? Bueno, yo tocaba en ese entonces guira, tambora. Ok. Sí. ¿Y a qué edad usted se marcha a Estados Unidos? Bueno, yo me llego a Estados Unidos a la edad de 11 años. Ah, pues usted no llegó a estudiar aquí. Sí, yo estudié hasta el quinto curso. Quinto curso. ¿Ya con 11 años yo que estaba en quinto? Eso es correcto. Oh, Dios. Sí, bueno, que lo correcto realmente. Sí. ¿Y cuál fue el primer país de Estados Unidos que usted viajó? Bueno, yo llegué a Nueva York y de ahí, en el 80, después que me gradué del bachiller, nos trasladamos a Miami, por el hecho del frío. ¿O eran medio mayores ya su papá, su papá y su mamá? Sí, mi papá y mi mamá ya estaban en edad de sesenta y pico. ¿Sesenta y pico? Correcto. ¿Y tenían alguna enfermedad que era con él? Mi hermana, digo, mi mamá, padecía de cáncer. Entonces el frío le afectaba mucho y por esa razón fue que nos mudamos a la Florida. Ok. ¿Y cómo, a qué edad usted decide ser evangélico? Porque uno es que los lleven a la iglesia, de parte de su papá, como a mí, mis abuelos me llevaban a la iglesia. Pero ya uno tiene un llamado, uno especial. ¿A qué edad usted decide ser el llamado? Bueno, yo, cuando tenía como catorce años, yo decidí que era tiempo de yo acercarme a las cosas de Dios, viviendo en Nueva York. Pero ya luego, después de que tenía ya como veinticuatro, veinticinco, ya después de haber participado en agrupaciones musicales, decidí que era tiempo de yo salir del mundo en que yo andaba y acercarme más a Dios. Ahí conocí al Señor y como tenía un poco conocimiento de la palabra, empecé a congregarme y tocaba en la iglesia. Luego me contactaron unos hermanos para hacer un viaje a República Dominicana. Como yo era joven, tenía como veinticuatro, veinticinco años. Cuando eso yo viajaba aquí, aquí a la Romana, y le ministraba, o sea, me llevaban como evangelista a predicarle en diferentes lugares. Aquí en la Romana, fui a San Pedro, a la capital, y así sucesivamente. En una ocasión, ellos me pagaban el pasaje para que yo viaje. En una ocasión, cuando estuve predicando en San Pedro, en el ensanche de la fe, un barrio pobre, vi que la gente, cuando terminé de predicar, recolectaron la ofrenda, y vinieron a mí con una canata, con las ofrendas, las recogieron y me dieron un paquete de dinero, de peso, y yo vi que fue lo que les recolectaron a ellos. Entonces, de ahí el Señor me ministró, y me dijo, no, coge ese dinero. Y yo le dije simplemente, que esas ofrendas que yo me estaban dando, los hermanos la necesitaban más que yo. Que la tome y se la dé a ellos, no a mí, porque yo vengo de donde hay. Yo no podía coger ese dinero, que ellos eran más necesitados que yo. Guau, 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 ajá. Es así. ¿Y la devolvieron, la retribuyeron de nuevo? Bueno, yo se la di a ellos, no sé si ellos se la devolvieron a los hermanos. Pero una pregunta, volviendo un poquito atrás, antes de usted contar esas negras también. Pero, ¿qué sucede con algunos hermanos? ¿Es verdad que hay que pagar el hotel, hotel y el pasaje, a los que vienen a predicar aquí? Eso es así. Y darle un dinero extra también. Exacto, exacto. Según el nivel de, o sea, el número de gente que se conviertan, pues ya ellos crean una tarifa para esos evangelistas. Hay evangelistas de 10 mil, de 30 mil, de 40 mil, de 50 mil. ¿Pero de 50 mil qué? 50 mil pesos. Porque le pagan aquí en pesos. Es así. O sea, una persona ahora mismo, yo, vamos a suponer el caso suyo, un caso específico, usted está en Estados Unidos, y yo sé que usted es buen predicador, y yo decido invitarlo a una iglesia a predicar. O sea, ya automáticamente, ellos tienen una tarifa prefija. Correcto, correcto. Según el nombre de ellos. Exacto. O sea, no es por el llamado de Jehová decir, bueno, Dios me llamó, déjame prepararme primero, a ver si yo te digo que sí. Ah, si hay un dinero de por medio, vámonos. Sí, porque es así. Usted sabe que, obviamente, eso es un negocio. Bueno, las iglesias, en general, sin excluir a ninguna, todos son un negocio, todas. ¿Por qué? Porque, bueno, ellas empiezan pequeñas, como un ventorrillo, empiezan pequeñas, después aumentan, se convierten en un supermercado, o en un colmado, después en un supermercado, hasta que suben a ser como un mega templo, y viene siendo un jumbo, o la sirena. Que distribuye. Que exacto, exacto. Tienen diferentes sucursales, y todas tienen que rendirle cuenta a la sucursal principal. Pero, pero, una pregunta, ¿cómo ellos logran hacer todo ese imperio? Porque vamos a decir el imperio. Es así. Usted ha salido de una iglesia donde usted tiene tres bancos, y no tiene, no tiene un templo, no tiene nada, y de repente usted tiene un templo que caben cuatro mil gente. ¿Cómo ellos logran eso? Bueno, usted tiene que saber que Satanás es el enemigo número uno de las almas, y él te prospera, y te abre camino económico. Pero, el evangelio no puede involucrar dinero, no puede, porque la palabra de Dios lo dice muy claro. Segunda de Pedro 2.3 dice que al que, el que hace negocio, o sea, mercadeo con el evangelio, ya tiene su condenación. O sea, cualquier tipo de mercadeo que usted haga en la iglesia, ya usted está condenado. No, pero, espera, 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 entonces, ¿y el diezmo? Bueno, los diezmos, no el diezmo, porque dicen el diezmo, porque es singular, como el dinero, el dinero, el diezmo. Pero, el pueblo de Israel pagaba los diezmos, que es bíblico, los diezmos. El diezmo no es bíblico, porque la palabra el diezmo no aparece en la Biblia. ¿No aparece en la Biblia? No, el diezmo no. Aparece en la Biblia los diezmos. El Deuteronomio 14.22 habla muy claro que los diezmos se le atribuyó al pueblo de Israel para que el pueblo de Israel, el que tenía finca, el que tenía ganado, el que tenía conuco, como se le dice aquí, o finca de maíz, trigo, arroz, traía la décima parte una vez al año a Jerusalén, al templo, y allí se la daban al sumo sacerdote. Es por eso que el sumo sacerdote Caifás tenía un negocio en el templo, porque la palabra enseña que de esos diezmos, si el lugar donde iba a llevar los diezmos era muy lejos, tenía que vender la mercancía y cuando llegue a Jerusalén, comprar la misma cantidad que vendiste y luego entregársela al sumo sacerdote que era de la tribu de Leví para que la tribu de Leví coma, porque no era dinero, era comida para que ellos coman y tenían un almacén donde guardaban esos alimentos y esos alimentos los llevaban al alfolí y el alfolí no es una canasta donde usted guarda dinero, el alfolí es un almacén que había en el templo donde se guardan los alimentos, no era una canasta donde tú guardas dinero, porque los diezmos nunca se pagaron con dinero, como manda la palabra en número 18 capítulo 21, el señor manda a que el pueblo de Israel den los diezmos para que los que trabajan en el templo de ahí coman, o sea, que ese era el pago de ellos. Ok, o sea, entonces cuando nos referimos al diezmo de este tiempo, ok, ya usted acabó de especificar el diezmo de aquel tiempo, pero ahora, por ejemplo, si una iglesia abre de lunes a lunes, todos los días los miembros deben llevar el diezmo en dinero. Bueno, eso así lo establecen los que han convertido el evangelio en un negocio, porque a los apóstoles cuando el señor lo mandó, lo envió, le dijo no lleven cartera, no lleven dinero, porque si mi padre le suple a los animales y ellos no trabajan, ni, ni, no hilan, no trabajan, más ellos comen, más a ustedes, él les suplirá todo lo que ustedes necesitan de comer todo su camino. Ellos no llevaron una maleta de ropa cuando salieron a predicar o anunciar el evangelio. Ellos no llevaban dinero. No. Usted en una ocasión recitó la biblia y dijo, cuando fue, fue Pedro que llegó. ¿Por qué fue que usted dijo, que le pidieron una ofrenda? Como una limosna. Oh, eso es cuando Juan y Pedro iban de regreso al Templo de la Hermosa, había un cojo o un inválido pidiendo limosna y si habían acabado de convertir más de 5.000 hombres y ellos le preguntaron, él le pidió limosna y ellos le dijeron, no tenemos oro ni plata, más lo que tenemos te damos. En el nombre del Señor, levántate y camina, porque ellos no tenían dinero. Si hubiesen cobrado diezmos de 5.000 hombres, seguro que le hubiesen dado, hubiesen tenido dinero para darle. Una moña buena. En una campaña que se convirtió en 5.000. Se habían acabado de convertir 5.000 personas. 5.000 hombres, aparte de las mujeres y los niños. Que no se contaban en aquella época. Que no se contaban, exacto. Que era como irrelevante la mujer en esa época. Bueno, es que las mujeres, ellos no la contaban, pero las mujeres tenían su rol. Ok, maestro, pero ya estamos hablando del diezmo, que usted dice que el diezmo es un negocio y eso. Pero entonces, y las iglesias centrales, donde va realmente, yo creo que cada iglesia... Le da el 10% a ellos. ¿Qué usted opina de eso? Bueno, como le dije anteriormente, eso es todo un negocio. Las iglesias, ejemplo, Asamblea de Dios, todas las iglesias Asamblea de Dios, tienen que darle el diezmo, de los diezmos que ellos cobran. Y luego, la central de la Asamblea de Dios, tiene que darle el diezmo, de lo que todas las iglesias le dan, a la iglesia en Estados Unidos. ¿La de aquí tiene que darle la de allá? Correcto. A la madre iglesia, Asamblea de Dios en Estados Unidos. ¿Cómo? ¿Y ese dinero a qué va destinado? Bueno, eso va destinado a los líderes, que por eso es que ellos andan en aviones, en limusina, que viven de los pobres. En vez de ellos darle a los pobres, ellos viven de los pobres. O sea, pero yo lo que digo es, ¿cómo un pastor, sabiendo eso, lo permite? Bueno, es que ellos le enseñan, a Malaquía, que el que no le da a Dios, le está robando a Dios, pero Dios no necesita dinero. Él es quien nos da todo. Él es el dueño de todo el oro, y toda la plata. A él no hay que darle nada. Escúchame que haga una interrupción en medio de la entrevista. Si no me equivoco, lo primero, yo no quiero aparecer, pero él va a salir en breve, no ahora. Estoy demacrado. Rompe la... Si no me equivoco, los primeros que patentizaron en República Dominicana fueron los Bautistas, Bautistas Maranata, alrededor de 1736, que me acuerdo, creo que llegaron a un alrededor como de 12.000, un grupo como de 12.000 y pico. Entonces, ¿qué pasó? De ahí en adelante. Ellos vinieron con tres colochisitos viejos y tres cositas, pero patentizaron su nombre. Entonces, ¿qué pasa? Los fondos que recogen deben ser enviados, como él dijo, a una central. Pero si tú te fijas, los nietos y los vinietos de los que primeramente patentizaron, esos tigres ninguno son cristianos. No son cristianos. Y andan metiendo patillas, brincándose, pero los fondos que aquí recogen tienen que enviárselos para allá. Por ejemplo, una de las iglesias más ricas mundialmente en la profecía. Eso tienen cuatro muchos pavotas. Pero mi pregunta es la siguiente. Si se sabe que un negocio, y como acaba de decir Daniela Obrera, esas personas no son evangélicas, ¿por qué se les sigue dando ese porciento? Porque ellos patentizaron. Por la patentizaron. Los papás y los abuelos patentizaron. Es igual como el día en el que se mueran los molinos. ¿De quién tú crees lo va a ser sinferio? ¿De quién tú crees lo va a ser sinferio? Del pato que quede, de los hijos, de los nietos y de todo él. O sea, ya ahí la iglesia, los bienes, los congregados, quedan a ser dueños, ¿qué no van a ser dueños? Es sinferio que dan hombre la familia. Para quitarle más tiempo, usted me decía también fuera de cámara que en un momento usted decide venir a vivir a la República Dominicana y quiso congregarse en una iglesia y se le fue difícil. ¿Usted nos puede explicar de nuevo? Bueno, yo anduve en diferentes iglesias y en todas yo veía que había un sistema que no estaba basado en lo que dice la palabra. ¿Cuál era el sistema? Para que la gente pueda entender. El sistema era que se programaba todo lo que se iba a hacer. Hoy le toca a fulano cantar, al otro testificar, al otro predicar y había un programa, era todo un programa. Sin embargo, no es así lo que indica la palabra. En una ocasión yo llego a esta iglesia y había una subasta de frutas. Había racimo de guineo, muchas piñas, lechosas y guanabana, todo tipo de frutas. Y cuando yo entro veo que lo que hay es una subasta y estaban subastando la fruta al mejor postor. Y cuando yo vi aquello en la iglesia, me indigné y dije, no, yo no debo estar aquí porque aquí lo que se está es negociando con el evangelio y de ahí en adelante yo no volví a congregarme en esa iglesia. Y, ok, pero, ¿qué opinas entonces sobre los maratones? Por ejemplo, hay algunas emisoras que no vamos a mencionar, no vamos a reservar el nombre, que hacen maratones pidiéndole a las personas y también dentro de muchas iglesias, mayormente, todo lo que se va a comprar es pidiéndole a los congregados y con el diezmo. Entonces, ¿y cómo? ¿Qué te opinas? Bueno, yo lo que opino sobre eso, como te dije anteriormente, que son todos negociantes y hacen mercadería con el evangelio. ¿Y eso no va con Dios? No, eso es antibíblico. Ok, ¿cómo te entendería entonces que debería ser? Bueno, cuando se colectan las ofrendas, primeramente, las ofrendas son para los más necesitados de la iglesia, porque la iglesia primitiva, cuando los apóstoles nombraron a los diáconos, los diáconos eran los que cocinaban la comida que compraban con las ofrendas para darle de comer a las viudas, a los huérfanos y a los más necesitados de la iglesia. que ese es el trabajo del diácono. El diácono tiene que cocinar la comida para darle a los más necesitados de la congregación. Pero, pero hay algo que contradice a lo que usted está diciendo ahora, porque aquí hay congregaciones que tienen hasta contables. Bueno, eso es. Tienen contables dentro de la iglesia. Eso es lo que le digo, que han hecho un negocio de las iglesias y el que hace mercadeo con el evangelio ya está condenado. Eso es lo que dice segunda de Pedro 2.3. El que hace mercadeo con el evangelio no tarda su condenación. Wow. Y otra cosa, hay muchas personas, por ejemplo, llegan aquí, están congregados, tenemos 10 miembros, y al otro día se levantan que tienen el llamado del pastorado. Bueno, eso es algo que en la Biblia no enseña en ningún lado que un pastor sea llamado primeramente. ¿Que no? No, la Biblia no enseña en ningún lado que un pastor sea llamado. La Biblia sí enseña en Hechos 14.23 que los apóstoles que son la mayor jerarquía en la iglesia, los apóstoles nombraron ancianos en cada iglesia y los ancianos como dice Tito 1.5 los ancianos son puestos por los maestros de la congregación. Pablo le dijo a Tito por esto te deje en Creta para que corriga lo que está ineficiente, o sea, lo que está mal para que ponga ancianos en plural en cada iglesia en singular y los ancianos como dice Primera de Pedro 5.1 en adelante que los ancianos son los pastores así enseña la Biblia que los ancianos son los pastores no un pastor en singular en cada iglesia eso está claro o sea que a lo que estoy entendiendo una iglesia se puede congregar sin un pastor en sí sí, correcto puede ser por ejemplo estamos aquí no hay un pastor pero podemos tener esa iglesia aquí bueno, el señor dice donde hagan dos o tres reunidos en mi nombre yo estaré en medio de ellos no dice donde haya un pastor no, porque un pastor en singular es antibíblico porque el único que es pastor en singular es el señor que él dice yo soy el buen pastor mis ovejas oyen mi voz y me siguen los que el que no sea yo como pastor es un asalariado un asalariado y usted entiende que los pastores obligatoriamente deben dejar de trabajar porque hay muchos hermanos dentro de una iglesia ¿verdad? son vamos a suponer predicadores ellos dicen que Dios le dijo a ellos que dejen de trabajar para hacer su obra eso sucede también en el león no, eso es eso es negativo porque el apóstol Pablo lo habla muy claro en el libro de los hechos capítulo 20 del 17 en adelante él hace llamar a los ancianos de Éfeso porque estaba él estaba en otra ciudad y lo mandó a llamar y cuando le está amonestando a ellos le hace muy claro y le dice que él trabaja para sostenerse y así como él trabaja para sostenerse para no grabar a la iglesia le dice en el versículo 38 algo por ahí que los pastores deben trabajar para así ayudar a los más necesitados de la iglesia o sea o sea que todas esas personas que no trabajan dicen no Dios me llamó a predicar yo tengo que predicar y vivir del templo esa persona entonces eso está incorrecto eso es antibíblico antibíblico y están estafando a los mismos hermanos que viven de ellos porque ellos van a la iglesia dos horas están dos horas ahí y se van a su casa no trabajan andan montados los mejores vehículos los hijos en los mejores colegios y universidades y los hermanitos pasando la mil y una viviendo de la fe exacto viviendo de la fe bueno para culminar varón le voy a hacer la última pregunta ya de mi parte usted sabe que hay muchos hermanos y principalmente entre las mujeres existe eso que ellas dejan de alisarse se ponen feas y dicen Jehová me dijo a mí que yo no me puedo alisar y yo tengo que tú como que quieres decir algo Daniel dime porque he realizado un proceso químico o sea una composición una composición integrada en varios compuestos activos entonces el desodorante que es el jabón que es lo mismo el perfume que es la sopita todo que dejen de usarlo también entonces ¿cómo te opina y usted? ¿cómo te opina? bueno yo estoy muy de acuerdo con él porque las mujeres evangélicas especialmente viven un estilo porque le han enseñado eso pero si usted quiere ser como Dios la mandó pues entonces no vaya a los tamólogos y ande ciega ni vaya al dentista y ande con todos los dientes podridos porque usted no puede andar así entonces usted tiene que agradar a su marido como dice la Biblia tiene que agradar y lucir bien para él lucirle bien a él porque lo que tu cuerpo lucirle a tu cuerpo eso no interfiere en tu relación espiritual con Dios y hablando de eso señores yo vi que le iba a hacer la última pregunta pero una pregunta trae la otra hay sierva que dicen bueno hoy yo me voy a orar no puedo tener relaciones sexuales contigo y se tiran 15 días en el suelo y el marido lam lam que usted opina de eso eso es normal no eso no es normal eso es antibíblico eso es costumbre enseñanza de hombre porque la Biblia no dice está bien que tú lo hagas un día que tú digas me quiero apartar para el Señor y tú ese día no la toca porque ella está en comunión íntima con el Todopoderoso está bien pero tú no puedes a tu marido 15 días y no atenderlo a él porque entonces tú lo le va a causar a que él sea tentado porque somos débiles y andamos en la carne exactamente y esos hermanos que van todos los días a dormir en la iglesia bueno eso eso es algo que es antibíblico porque los apóstoles nunca dijeron que vayamos a la iglesia si amanezcamos en la iglesia eso no es bíblico no es bíblico porque la enseñanza de los apóstoles es la enseñanza que nosotros como gentiles tenemos que seguir especialmente la enseñanza del apóstol Pablo ahora en la ley se hacían estos cilicios y y hay uno pero los apóstoles nunca enseñaron ninguna de esa doctrina ¿cuántos años ustedes llevan en el evangelio bueno yo anduve en el evangelio como por 25 años pero andaba en el evangelio de los hombres llevo apenas 4 años en el evangelio de la verdad ¿cómo te llega al evangelio de la verdad? bueno yo estaba en mi casa recostado y oigo una gente que están cantando y cantan y alaban al creador sin instrumento oí la voz me llamó oí los cánticos y ellos cantan himnos espirituales no cantan merengue no cantan reggaetón cantan himnos y salmos espirituales no música de la que oye la gente mundana que mueve en la carne sino la música espiritual sin instrumento como manda la palabra en el libro de Efesios 5 versículo 19 que dice que cantemos salmos himnos espirituales y que hagamos música para el Señor con nuestros corazones wow o sea que también todos esos instrumentos batería guitarra abajo todo eso es antibíblico también todo eso es antibíblico porque David lo introdujo al templo y en el Salmo 150 él lo dice que hagan alaben al Señor a Jehová con todo instrumento símbolo y que retille con todo con toda abulla y David era músico y David introdujo los instrumentos al templo sin embargo en el libro de Amos el Señor le dice que ya él no quiere oír ese ruido de instrumento Amos 5 23 ¿cómo? pero Jehová llegó a prohibir eso él lo prohibió en el libro de Amos profeta al pueblo de Israel que él no le agrada ese sonido de instrumento en el templo lo eliminó completamente ¿cómo? maestro hay uno hay unos llamados rabacuco en las redes sociales no sé si usted lo ha visto me gustaría que usted diera su opinión sobre esa gente ellos le dicen perro ellos le dicen ¿cuál es la palabra Daniel? perro yo he escuchado yo he usado muchas frases que diciendo a otros hermanos ellos lo llaman perro hijo del diablo y un sinnúmero de cosas que ellos dicen que por ejemplo si usted ellos van a ver este mensaje ahora mismo y ellos no dicen grado fácilmente lo van a llamar perro usted ¿qué opina de eso? bueno el señor dijo que a lo que enseñamos la verdad nos van a ultrajar y dice regocíjate cuando te ultrajen porque si te ultrajan por la verdad siéntete gozoso porque tú eres de los míos wow bueno ya señores muchas gracias denme su nombre y nuevamente y su número de contacto por si una iglesia lo ve y le gustaría invitarlo para usted predicar porque usted es evangélico bueno yo le soy sincero yo no soy evangélico yo soy creyente yo era evangélico por muchos años los evangélicos nacen de la iglesia protestante la iglesia protestante nació de la iglesia católica cuando cuando protestó un monje católico cuando él protestó a la iglesia católica inició lo que es la iglesia protestante y de ahí nacieron las diferentes ramas que es lo que le dicen evangélico también correcto que nacen de la iglesia católica ok señores para mucha gente no va a entender el último mensaje que él dio no significa que él no sea cristiano no tampoco yo no soy cristiano yo soy creyente la biblia dice que el que cree será salvo al yo creer yo paso a ser un creyente amén pero usted cualquier cosa si lo invitan a la iglesia usted predica bueno yo voy donde quiera que yo me inviten y lo invito a la mía también invítelo a la suya bueno está todo invitado a congregarse invitado a nuestra congregación nosotros nos congregamos como manda la palabra en una casa no en un templo porque el señor dice yo no habito en templos hechos por manos de hombres yo soy templo del espíritu santo donde él habita y nosotros nos congregamos en Villaverde atrás del parquecito de los maestros en la casa del hermano anciano el hermano Luis Castillo bueno señores muchas gracias de su nombre nuevamente bendiciones mi nombre es Leonel González estamos sus órdenes muchas gracias ha sido de mucha de mucho aprendizaje de verdad que si gracias muchas gracias Daniel gracias por la oportunidad repite nuevamente la peluquería Daniel yo que de señores sorprendido en la ruta de Quique llamas ama 28 número 8 señores y también visite la cafetería comedor Belén señores ahí están las mejores comidas de aquí de la zona como se llama la propietaria la propietaria Cindy ya ustedes saben vengan donde comedor Belén ahí usted va a encontrar su desayuno fresco y su comida a la 12 también ya ustedes saben recuerden estamos en la peluquería de Daniel gracias a cada uno de ustedes los historianos y al hermano Leonel señores ya ustedes saben miren aquí miren aquí para que ustedes vean la peluquería Daniel no tiene perdedera muchas bendiciones y se despide este servidor Giovanni Guetto vuelvo y le repito hay algo que quiero aclarar el señor ahí adentro no le gusta usar el término evangélico cuando él dice que él es creyente es que él es cristiano también pero ustedes saben que los cristianos el término evangélico son temas son nombres usados por el hombre y el hombre anda en las reglas ya ustedes saben gracias a cada uno de ustedes los historianos se despide este servidor Giovanni Guetto rompe ok